Que de ultima lo acompañamos con la convicción, yo se lo dije aquí yo por teléfono eh, con la convicción de que es lo mejor, aunque sea antipático, porque a nadie le simpatiza, paga unos pesos mas, si? Ahora, la presión tributaria, yo no se si esta en 40 o 80 pesos, pero no importa, pero una falta de respeto a nosotros es decirlo que lo hacemos por mano de yeso o por taneta toda la camiseta, danos la posibilidad que te digamos que creemos en esto, y que creemos que esta bueno que se hagan las obras en el rio, y creemos que esta bueno que los vecinos tengan la tranquilidad y la tranquilidad de que al dia de mañana tienen mas proteccion que Río Ceballos, que Villa Ayeres o que cualquiera de esas ciudades que vos nombra esta. Usted me hablaba de seguridad que yo no se estadisticamente que procedente es decir, usted sabe la seguridad que representa esa obra? Tiene noción con que se esta trabajando, con que periodo de recursos natas. Ustedes que te digo, no para, 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 para. Nosotros te corretamos, me da tanto los que dicen. No, está diciendo que es seguridad en la obra y no es seguro en la obra. Pero, no, me paro, yo soy un ingeniero que nos firma un plano, que lo presente en las dipas, y que hace la obra con eso, que vamos a discutir? Son dos temas distintos. Una cosa, vos pediste una banca para tratar el tema de la derogación del impuesto al rio. Otra cosa es el tema de las obras, si están bien hechas, si están mal hechas.